Y le decimos gracias a Aníbal por ser parte de mi oficina. Gracias. Y le decimos, subí que voy a recibir a Ebe de Bonafini, siendo el ministro del Interior, la conocí. Conozco puramente, pero no la traté nunca a la democracia. Néstor sentado a la cabecera, se sentó Ebe, yo en la otra punta, ella no espero ni que se acuerde, yo estaba, porque lo grababa como una loca. Y los fotógrafos entran primero, hacen imagen y después entran los camarógrafos, hacen imagen y después comienzan las conversaciones. Ebe se sentó, le importó un comino a la fotógrafa, a la camarógrafa y le puso a hablar con esto y le dijo, mirá, o mire, yo lo juqué mucho a usted. Yo le dije muchas cosas de usted, estaba en contra de lo que estaban haciendo, pero siento que la cosa no es así. Y mi mamá, o algo así le contó, mi mamá me vea listo y le dijo, presta atención, tiene pasta, fijate en lo que está haciendo, lo que dice. Y la verdad que me mató, me mató. Y empezamos a interactuar, a tener alguna relación chiquitita, un día se llama un hecho, no viene al caso, un hecho de seguridad desafortunado. Nosotros tomamos las decisiones que correspondan, me llama el presidente y me dice, ¿qué pasó con esto? Fue así, así, así y tomamos tal decisión. Dice, con la mala Ebe que está como loca. La mala Ebe que viene Ebe. Pasó esto, somos conscientes de lo que pasó y tomamos tal decisión. Y empezamos a partir de ahí a tener una relación chiquitita de la fe. Me hice fuerte en la gestión por el tema de los derechos humanos. Y hoy es una bandera que abrazo con toda mi alma y agradezco que estén los compañeros de Radio Madres, porque con ellos hacemos un programa cada uno y nos encontramos los viernes cuando están terminando el programa de ellos para comenzar nosotros con el programa nuestro y nos sentimos integrados y tomamos parte de esa nueva discusión de la política. Creemos que hay cosas que podemos hacer, pero además tomarse de esos ejemplos, los ejemplos son fuertes, son muy fuertes. Porque ese pañuelo no nació como un pañuelo, el primer pañuelo era un pañal. Eran los pañales de los hijos reivindicando lo que nadie te puede sacar. Y es ese esquema que Guevara decía, endurecerse sin perder la altanura jamás. Plantársele a los hijos de puta, de verdad, con un pañuelo en la cabeza, y que si querés llamarme a las viejas locas de Plaza de Madrid, llamarme como vos quieras, pero yo sigo caminando dando vueltas los jueves y me vas a tener que aguantar mirándome el mundo. Y esto fue lo que hicieron. Néstor alguna vez me convocó y yo le he cumplido con lo que él le ha pedido. Cristina alguna vez me convocó y le he cumplido con lo que él le ha pedido. Y hoy me ha puesto en este puesto de lucha en el Congreso de la Nación. Y yo ejerzo de la mejor manera que puedo esa responsabilidad, tratando de ser coherente de la misma manera que las madres lo hacen todos los días por una propuesta política dirigida hacia ese punto. No puede haber tanto desigualdad, es imperioso que no haya vulnerables, que no las tienen a los pobres, que no las tienen a los pibes, que no las tienen a los viejos, que se encuentren soluciones a los problemas históricos de siempre, que conozcan por nosotros que la Argentina nos pertenece a todos, que los poderosos no sean tan poderosos para que los vulnerables no sean tan vulnerables. Se pueden hacer muchos recursos cuando tenemos ganas de hacerlo. Yo me sentí así y bueno, si eso es lo que a ustedes les parece que lo podemos hacer en conjunto, sigamos haciéndolo, porque a mí me place hacerlo de esa manera, pero además de darme satisfacción y placeres personales, me hace sentir que soy útil a una propuesta política coherente, inteligente y respetuosa, que reivindica a los hijos y que no hace esto una venganza, sino un gesto de justicia más limpio y más respetuoso del que se pueda esperar. Entonces, yo les agradezco con toda mi alma lo que han hecho ellos. Gracias.